Alejandro Toledo no fue visto por nadie al momento de entregarse a la justicia de Estados Unidos para su extradición al Perú. Cerca de una trentena de reporteros de medios de comunicación locales peruanos y extranjeros lo esperaban en la sede del Palacio de Justicia de San José de California, donde debía personarse pero nunca llegó. Precisamente el exmandatario fue captado a la salida de su vivienda en Menlo Park, junto a su esposa Elian Karp y su abogada de oficio mientras abordaban una camioneta. Toledo llevaba unas pequeñas maletas y vestía pantalón jean, casaca verde y chompa roja. Se suponía que el expresidente se dirigía a la sede del Palacio de Justicia de San José de California, donde debía personarse a las 9 de la mañana, 11 de la mañana hora de Perú. Sin embargo, nunca llegó. Luego, medios de comunicación informaron que se había entregado a otra sede judicial. En el local principal de la mencionada Corte Judicial se hallaban apostadas desde tempranas horas aproximadamente una trentena de reporteros de medios de comunicación locales peruanos y extranjeros, esperando la llegada del vehículo que transportaba Toledo, el cual nunca llegó a dicho lugar. Medios periodísticos de California señalaron que el exmandatario sería transportado a la sede policial del Condado de San Mateo. A fin de esperar que se finiquite el trámite de su entrega a la delegación compuesta por miembros de la Interpol, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Tras esto, el medio de comunicación CNN en español publicó que el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, se entregó este viernes a las autoridades federales estadounidenses para enfrentar su proceso de extradición, según informaciones que recibió de la Corte del Distrito del Norte de California.